Un hermoso y lindo día. Ayer nos quedamos con el suspenso. Y ahora la copa fue depositada en un saco de aquellos hombres. Y ahora vamos a ver cómo es de que esta copa la denominan la copa de la adivinación. Pero, ¿la realidad para qué servían estas copas? Bueno, se los digo de antemano, las copas de estos reyes servían para si algún veneno caía, la copa estaba preparada para que se detectara y fuera rápidamente detectado el líquido que caía. Pero en este caso, José habla de una copa muy especial para él. Y para esto, pues vamos a ver entonces qué nos dice el estudio de este día. Pastor José Boro, nuevamente, está aquí con nosotros. Muchas gracias, Pastor. Gracias también a los amigos y hermanos que están ahí en sus pantallas. Qué bendición es estudiar cada día la palabra. Y seguir esta historia como una historia espiritualmente que fortalezca nuestras vidas espirituales. Es lo que hace esta historia y es lo que creo y quiero también llevarles este mensaje, este pensamiento. Y hoy vamos a estudiar, hoy vamos a estudiar la copa de la adivinación. Vamos a ver si José tiene una copa donde adivinaba o qué. Pero antes de eso, quisiéramos implorar la presencia del Espíritu Santo, invocando su presencia, nos ilumina y nos baña y hacemos lo mejor para la gloria de él. Así que vamos a estar en posición de adoración a nuestro Dios. Y vamos ahora. Amado Padre que estás en los cielos, agradecido estamos a ti por esta ocasión. Este momento tan agradable de estudiar tu palabra juntos, de llenarnos de espiritualidad, de fortalecernos y de saber que sólo tú, oh Dios, eres el guía en nuestras vidas. Queremos depositar nuestras vidas ante ti, oh Señor, y que nos des la paciencia que le diste a José, el discernimiento que le diste también a José. Y que nos ayude, oh Señor, a igualarlo, a superarlo como fuere, pero estar contigo es lo que queremos. Así que gracias por estas historias, fortalece nuestras vidas y enséñanos a hacer tu voluntad como desea todo verdadero hijo tuyo, hacer tu voluntad. Gracias, oh Dios del cielo, en el santo nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, habíamos dicho ya acerca de una copa de adivinación. Amén, saben que por más que querramos acusar a José o acusar o decir lo que fuere de que José tenía esta copa, no es la realidad que la tenía porque él la usaba para adivinar. No, porque desde tiempos atrás estamos viendo que José está diciendo, interpretando los sueños y nunca lo vemos con una copa. Así que eso estaba ahí porque era la forma y era la costumbre de los egipcios, pero no porque José la usara para tales fines. Ahora, en este caso, ¿cómo va a dejar a José ir a su hermano? No puede, no puede. Y cómo va a dejar, me imagino a José dando pasos de un lugar a otro, pensando qué voy a hacer. Me imagino a José despertando en la madrugada, no pudiendo dormir. ¿Qué hago para poder, sin yo tener que ir allá, que vengan mi hermano y mi papá aquí? ¿Qué tengo que hacer? Y Dios, ahí iluminándolo poco a poco, hasta que finalmente logra entender, bueno, voy a poner esta copa. Voy a ver qué hago, déjame ver qué hago. Y los versículos 1 y 2 del capítulo 44 nos dicen claramente esto. ¿Ven? Ahí está, dice. Y mandó José al mayordomo, finalmente le llevó una luz a José de lo que podía hacer. Y dice que mandó a su mayordomo de su casa, diciendo, hinche los costales de aquellos, qué linda esa versión, me gusta, de aquellos, es un lenguaje antiguo, ¿no? Dice, de aquellos varones, o sea, de aquellos varones de alimentos, cuánto pudieran llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal, con el dinero y su trigo. Y él lo hizo como dijo José. Ahora, cuando todo esto está pasando, José también le llega un pensamiento y le dice, miren, vamos, se perdió mi copa. Y dice, pero como ya él lo había puesto aparte y había estado con él, estaba con su hermanito era que estaba. Ahora, como si, como si, como si Benjamín se robara la copa, como si Benjamín hiciera algo malo. Él tiene que tener una, una, una fuerte razón para hacer que su hermano se quede. A su hermano no le iba a pasar nada si se quedaba con él, pero si se iba con ellos, quién sabe, como le dio tanta comida, como tuvo más privilegios que él. Ahora, ahora él decide retener a su hermano, porque no quiere retener a su hermano. Ahora, la orden es, traigan al papá. Y ahí es donde justamente, este, él, José, se puede, este, vaciar la emoción que tiene con su hermano. Ahí es donde realmente él dice, todos estos años que he pasado sin el calor familiar, lo voy a pasar ahora. Y así fue como él, como él hizo lo mejor. ¿Ven? La emoción de José. José, aunque no cree en eso, pero también tenía una intensa emoción. Y esa emoción es lo que lo lleva a él, a que el propósito de Dios se cumpla. Y ese propósito de Dios se cumple en todas sus dimensiones. No tratando mal. Una de las cosas que Jesús nos dice es que no debemos tratar mal a nuestro prójimo. Incluso a los que nos hicieron daño. Algo más todavía. Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos. Y en ningún momento, José le hizo mal a sus hermanos. Sino que los retuvo. Quería cumplir el propósito que Dios quería y que él quería también traer su familia a donde él estaba. Que su familia vea lo que, que los sueños que él hizo. Porque cuando él vio a sus hermanos postrados ahí, él pensó en los sueños que hizo anteriormente. Y dijeron, y él dijo, esta es la realidad que yo soñaba. Y lo que yo le dije a ellos, a ellos, y por lo que ellos me maltrataron, por lo que ellos me vendieron, aquí se está cumpliendo. Glorias sean dadas a Dios, decía José. Y por eso es que él tuvo que aguantarse. Dios le dio inteligencia a José para que todo este, esta situación pasara de la mejor manera. Y de la mejor manera, justamente de la mejor manera, pasó. Así que todo esto es muy parecido a lo anterior. Pero lo mayor de esto es la gran bendición que él tiene de compartir con su hermano. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante? El punto central, el motivo de dejarlo a él es que ahora él quiere ver a su papá. Él quiere saber cómo está su papá. ¿Qué condición tiene su papá? Y el propósito de Dios es también que así como José se junta con sus doce hijos, y verlos ahí juntos, sus doce hijos, a quienes ya había dado por muerto a José, ahora Dios también nos ha de hacer ver a nosotros que sí vamos a estar en la eternidad, aún con los discípulos asesinados, con el hombre Esteban apedreado, con todo, con Juan decapitado, y con tantos más, ahora verlos con pura vida frente a él. Ese es el gozo más grande que va a tener nuestro Señor Jesucristo. Este es el gozo más grande que le introdujo también a José. Cuando veamos ahora, ya la emoción de su hermano pasó, ya la alegría de su hermano está ahí todavía con él, pero ahora falta la de su padre. Y todo esto tiene un huevo. Cuando nosotros lleguemos al momento del padre, vamos a decirle algo altamente espiritual, algo que tiene que ver netamente con Cristo, y que es una gran bendición. Así que, mis queridos, los insto nuevamente a que permanezcamos fieles a las promesas de Dios, porque al final de la jornada no hay cosa más hermosa que disfrutar de la felicidad que Dios nos tiene después de un camino escabroso, duro, difícil. Al final vamos a estar en un lugar bien fresco y bien agradable, como es la eternidad con Cristo, Pastor Romero. Así es, Pastor José Boros. En realidad es una esperanza que todos tenemos. Así es. Hoy, en este día, parece que José busca algo más allá. Ahora, vemos una copa que parece que ellos, los hermanos, no entendían. ¿Por qué José decide que la copa, o ordena, se ponga en el saco del más chico, de Benjamín? Él sabía el odio que habían tenido sus hermanos para con él. Él sabía que el odio de sus hermanos era por ser hijos de Raquel, la mujer amada de su padre. Ahora, quería ver la defensa de sus hermanos, el amor hacia su hermano más pequeño, y si en verdad ellos habían cambiado. Pero, recordemos, que cuando salieron de Canaán, vinieron a los, realmente, de una manera comprometida, en este caso, en el caso de Judá. Así es. Judá se comprometió. Es más, él le dijo a su padre, mira, si no regresa Benjamín, ahí están mis hijos. O sea, pocas palabras le dio a entender a su padre, vengate con mis hijos. Agarra a mis hijos, esclaviza a mis hijos. Y Judá tenía ese gran compromiso. Que tal, a tal grado nosotros, cuando leemos la historia, cuando son regresados, es más, la declaración de ellos es, mira, si tú encuentras, en lo, aquí, en estos costales, lo que se perdió allá, que sea tu esclavo. Ellos mismos habían dicho, que sea tu esclavo, ese que traiga la copa en su costal. Sí. Y bueno, desgraciadamente, se encontró en el costal, del que menos esperaban. Ya. Lo que a mí me sorprende mucho, pastor, es en la forma que ellos pelean y defienden a Benjamín. Así es. Pero lo otro es que Benjamín ninguna vez expresa palabra. Ya. No dice, ok, hermanos, la copa estaba ahí, o faraón, perdóneme, yo nunca eché esa copa. No hay explicación. No hay explicación. Como si él fuera el corderito. Exactamente. O sea, como diciendo, pues, ni yo, quizás el sorprendido, ni yo sé cómo pasó esto. Sí. Sí. Pero José realmente empezó a ver de Judá poniéndose en lugar de Benjamín y todos los hermanos tratando de tapar a Benjamín y aún diciendo nuestro Señor, mire, seamos nosotros los siervos, seamos nosotros los esclavos, pero no, a él no, no lo toque. Nosotros empezamos a ver, ahora sí, que todo eso empieza a quebrar, pero eso era lo que quería saber José. Eso era lo que a José le interesaba. Así es. ver hasta dónde estaba todavía el orgullo y el carácter de estos hombres. Sí. Y a través de eso, él pudo descubrir en ninguna forma o manera es de que realmente él atribuya que realmente la copa era esa copa que le hacía adivinar lo, quién tenía o quién sabía o cómo se podían conseguir las cosas. No, nunca. Ya. Por eso miren cómo lo expresan las notas de Elena G. de Guay. Miren cómo nos dice esta primera nota. Judá se había comprometido a ser garante de Benjamín. O sea, mira padre, si algo le va a pasar a este muchacho, primero me va a pasar a mí. Yo te lo voy a traer para atrás. Qué protección. Sí. Vino Judá con sus hermanos a casa de José y aún estaba allí y se postraron delante de él en tierra. Nuevamente, ahí José se recuerda del sueño. Recuerda nuevamente ese sueño de los costales que el de él permanecía firme y los de ellos se inclinaban. Sí, así es. Y les dijo José, qué acción es esta que habéis hecho. Sí. Ya, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué roban? Y claro, o sea, para ellos fue algo muy fuerte. Sí. Y les dice José, ¿no sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? José les preguntó así a fin de que ellos reconocieran sus acciones pasadas, equivocadas y para que sus verdaderos sentimientos pudieran ser revelados más plenamente. Ahora entiendes por qué José tuvo que hacer de ponerle esa copa en el saco de Benjamín porque él quería escucharlos. Ellos no sabían que él entendía su idioma. Ellos no sabían que José en cada plática, cada diálogo, cada queja, cada arrepentimiento a Dios que ellos pedían, él los entendía. José siempre usó un intérprete medio creyendo para ellos que José no entendía porque pues ellos tampoco sabían que era José pero realmente lo que vemos es de que José le interesaba saber el carácter que ellos tenían o tuvieron durante todos estos años de ausencia de él. miren esta otra cita esta otra cita que también está en el mismo libro y nos dice así entonces dijo Judá ¿qué diremos a mi señor? wow wow o sea la copa ahí estaba y es verdad ¿qué podían decir? ¿qué podían expresar? no había ni modo de decir no pues ¿quién sabe quién la puso? no nosotros no llevamos la copa no no había excusa ya hablaremos ¿o con qué nos justificaremos? no había no había manera y él dice Judá Dios ha hallado la maldad de tus siervos wow miren y aquí nosotros somos siervos de mi señor nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa ahora involucra todo ya sabemos que donde estaba el saco era de Benjamín y él tendría que ser el siervo el esclavo el que tiene que quedarse quizás José ahí esperaba que dijeran pues él se queda o sea donde hallaste la copa así lo dijimos cuando antes que la revisaran y él se va a quedar pero no o sea Judá dijo algo que no esperaba José y lo que dijo es que nosotros somos siervos pero como hicimos la promesa de que donde se encontrara él sería el siervo pues lo vamos a acompañar así es vamos a ser uno con él y en vez de tener un esclavo vas a tener nueve más interesante ¿no? ahora miren la última palabras en el espíritu de profecía Judá Judá les dijo a sus hermanos que Dios los había encontrado culpables de su nitidad por vender a su hermano Egipto ahí empiezan ellos a hablar claro ellos no saben que José los entiende y que ahora se les estaban devolviendo sus transgresiones permitiéndoles convertirse también en esclavos ¿por qué? porque ellos los habían vendido a una raza a un grupo de personas que vendían esclavos ahora dijeron Dios nos está regresando la maldad que hicimos Dios nos está dando ahora el pago en el cual nosotros actuamos y recuérdate hermano que dice muy claramente la palabra del Señor lo que tú quieras que hagan contigo hácelo tú a los otros así es entonces mi hermano esta historia realmente de la copa de adivinación en realidad todos nuestros informes todos nuestros hechos todas nuestras palabras están quedando escritas en un libro que está en los cielos así es y Dios quiera mi hermano que hoy las actitudes y los actos sean para provecho nuestro nombre se ha puesto en el libro de la vida Dios te bendiga Dios te guarde y te esperamos mañana muchas bendiciones que gracias si Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias por ver el video